Viajeros, ¿qué tal? Si pensabas haberlo visto todo, de verdad que este solamente es parte de la historia del Perú, Latinoamérica y el mundo. Las culturas ancestrales han tenido personajes míticos, trascendentales de historia y de leyenda. De verdad que el Perú es uno de ellos. Y de verdad yo soy Clay Alcor haciendo cultura, historia para enseñarte o para explicarte o para comentarte o llevarte leyendas, mitos e historia. Esta vez te invito a que te quedes en este video del principio al final para que sepas qué significa este personaje. Este se llama el personaje el Apu del Marañón. Así que viajeros te invito a que te quedes en este video del principio al final porque es impresionante. No mides la película, vívela. Visita Perú Viajeros, antes de que prosiga este video, de verdad yo agradezco gentilmente a la clínica Nueva Imagen, quien nos permite recorrer por todo el Perú haciendo cultura, arqueología. De verdad, Nueva Imagen es la clínica odontológica. Te dejan una sonrisa con profesionales de primer nivel y de verdad que ya son pioneros. Los saquea en Jaén, en Cajamarca, en Lambayeque, próximamente en Trujillo y Piura. De verdad que gracias a ellos recorrimos por todo el Perú. Te dejan una sonrisa perfecta. Gente de prestigio, una clínica con prestigio. Gracias, clínica Nueva Imagen. En Jaén, nuevamente en la calle. Cajamarca 248 y en Chiclayo, San Espeño 845. Mira ahí ve, impresionante. Con clínica Nueva Imagen. Proseguimos, viajero. Hacemos historia desde tiempos inmemoriales de la cultura pre-inca. Existieron los apos. De verdad que los apos eran personajes que tenían a su mando inmensos territorios en la cultura pre-inca. Posteriormente en la inca ya vinieron los curacas. Posteriormente en la colonia vinieron los caciques. Y últimamente ya vinieron los hacendados hasta 1970 con Velasco. Pero esta vez este personaje, el Apu del Marañón, era un hombre que tenía mucho, pero mucho poder. De verdad que toda la tribu, toda la comunidad, todo el clan, tenía el respaldo tanto político, moral, económico. Y sobre todo tomaba las decisiones tan importantes en su comunidad o en todo su espacio geográfico que él tenía. El Apu del Marañón también creía que era casi como un sacerdote. Él adivinaba y él estaba presente en todas, en todas las reuniones o en todas las actividades místicas y religiosas que tenía toda su área geográfica. El Apu del Marañón estaba injustamente en esta zona, en la zona nororiente peruano. De verdad que él miraba a través de los astros las cosechas y también ponía las acciones religiosas hacia su comunidad. Y sabía cuándo se sembraba, cuándo no, cuándo sus súbditos tenían que obedecer lo que él ordenaba. De verdad que es un personaje trascendental que vivió en la cultura peri-inca hace mucho tiempo. De verdad que no hubieron solamente, fue una sucesión de Apus en el Marañón, porque había comunidades, especialmente los bravos pacamuros. Los bravos pacamuros tuvieron una comunidad muy amplia que pasaron más o menos 5.000 años. Y en esos 5.000 años hubieron muchos, muchos Apus que de verdad que ocuparon desde Palanda, Ecuador, la zona del nororiente peruano, la frontera con los Chachapoyas y también con los Cañales. Es un personaje de verdad mítico, religioso, carácter político, económico, quien tuvo de verdad amando todita esta zona. De verdad que proseguimos conociendo más del Apus del Marañón. El Apus del Marañón no se sabe exactamente si él decidía en la muerte de sus súbditos, si él les permitía seguir con la vida o también matarlo. De verdad, ese acto ritual todavía no se sabe exactamente. Pero sí se sabe que era un extraordinario guerrero que dominaba muchas batallas contra sus tribus aledañas. Porque de verdad que en esta zona había muchas tribus, pero que siempre la tribu de los bravos pacamuros era una totalmente, totalmente guerrera. Por eso que Tupac Yumpanqui no pudo dominarlo y que los varios intentos que hizo no pudo. Y entonces siempre estuvo en la vanguardia de ser un hombre de una capacidad guerrera, mística, porque también lideraba los ritos, los mitos, las cosechas, los embríos. Todo sobre el sol, sobre la luna, sobre los rituales en su comunidad o su clan. De verdad que era un personaje extraordinario el Apus del Marañón. De verdad que en toda esta zona, su personaje por 5.000 años, hasta que vino nuevamente los incas, pusieron los curacas. Y que hacían los incas cuando la invasión, tanto una invasión pasiva o también violenta. Pero ni esto, ni pasiva ni violenta, los pudieron los incas dominar. Así que proseguimos conociendo al Apu del Marañón, viajero. El Apu del Marañón, como se dice, tenía una característica totalmente, totalmente arraigada a los hábitos y a las costumbres de su misma comunidad. Así que la cultura trascendental ha hecho que en el nororiente peruano se dé como algo extraordinario una reseña histórica y un personaje de leyenda. Para que todos los peruanos conozcan que es lo que existió, el antes, el presente y el después. Hoy, sinceramente, ¿dónde queda? te vas a preguntar el Apu del Marañón. El Apu del Marañón queda en el lugar turístico, ecológico, gotas de agua. De verdad, solamente a 10 minutos de la Plaza Central, 10 o a 15 minutos de la Plaza Central de Jaén, vas a ver, conocer la leyenda, la historia pre-inca hasta el día de hoy con este personaje mítico. Vienes acá y te va a contar algo extraordinario. Así que, si tú estás en Lima, vienes hasta Jaén, de Jaén vienes a esta reserva ecológica y de conservación y vas a conocer este personaje trascendental importante. El video completo lo ves en el canal de YouTube como Kley Alcor. Así que, nuevamente, te invito a que te suscribas a la página de Perú para viajeros en Face, a Kley Alcor en Face, a Kley Alcor en Instagram y al canal de YouTube como Kley Alcor. Este es el Apu del Marañón, que está acá. Su historia contada, personaje importante en la cultura pre-inca, que tomaba decisiones trascendentales y que, posteriormente, ya de él vinieron la colonia los caciques. Y ahí vienen, que digo, en los incas eran los curacas, posteriormente la colonia los caciques y, últimamente, hasta 1970, vinieron los hacendados. Así que, viajero, este es el Apu impresionante del Marañón, viajero.